Comunicado urgente, el Gobierno Autónomo Municipal de San Benito y la Agencia Estatal de Viviendas Cochabamba citan con carácter de suma urgencia a los representantes de OTV de las comunidades del municipio de San Benito a una reunión a objeto de tratar las observaciones realizadas por parte de la Agencia Estatal de Viviendas Programa de Selección de Postulantes a Programa de Autoconstrucción de Viviendas Sociales Fase 6 en el municipio a realizarse el día miércoles 4 de marzo del presente año a horas 2 de la tarde en instalaciones del Salón Rojo del Gobierno Autónomo Municipal ubicado en el Mercado Municipal Puntos a tratar Nuevos requisitos para la postulación del Programa de Autoconstrucción de Viviendas Sociales en la Fase 6 Conclusiones y recomendaciones por tratarse de una responsabilidad entre la población y las autoridades es de suma importancia su participación En caso de fuerza mayor los representantes que no puedan asistir deben enviar un delegado o delegada o miembro representante de su OTV En esta reunión se tomarán decisiones fundamentales para el proceso de selección del programa por lo tanto la no asistencia de los convocados provocará que no sean tomados y o deshabilitados del programa